i ya ha salido luego lugares que me he quedado a Tesla ¿Qué es eso? Hay que irme payamos tarjetas de静a ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Cá, que me voy!!! ¡Así que no se ap japoneses! Esta es una ciudad ciudad muy aparente y todo está bien Y una ciudad de pare często Es más rápida que nos ayudan a esto y 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 Gracias por ver el video.